Y usted ya sabe que con el Dr. Mauricio Arguello hablamos del programa Todos Podemos Vivir con Salud. Hay novedades, Rosana, se acerca ya el verano, la primavera primero, y ya uno comienza a interesarse por el cuerpo, por cuidar la figura, moldear, hacer un plan alimentario, que más que elegir la actividad física en esta época del año. Y nada es mágico, así que hay que empezar con tiempo y progresivamente. Totalmente, sí, no se empieza de un día para el otro, estamos en plena etapa, el entrenamiento ya tiene que ser en invierno, en plena época donde hace frío, ya hay que ponerse las pilas. Uno llega por ahí desesperado en el verano a querer bajar todos los kilos, cuando ya no hay más tiempo y no hay más solución. Entonces, ¿qué más que en agosto? Comenzar y arrancar con todo. Y hoy presentando una clase nueva, un estilo nuevo. Bueno, sí, hoy tenemos un estilo nuevo, vamos a utilizar una caja de madera que se llama Step, que lo que hace ese trabajo es un trabajo puramente aeróbico, cardiovascular y respiratorio. Es una clase sencilla que lo que hacemos es trabajar muchísimas piernas, ¿sí? Las piernas, los glúteos trabajan mucho y trabajan mucho la respiración y el aparato cardiovascular. Una hora intensa de trabajo puramente aeróbico que lo que hace es quemar calorías durante una hora de duración. ¿Cuántas veces por semana esta clase de Step? Esta clase de Step vamos a hacerla una vez por semana. Si bien está indicado porque hace bajar de peso, contribuye al descenso de peso, para ciertas patologías se debe disminuir este trabajo por el tema de que trabajan mucho las piernas, la articulación de la rodilla sobre todo y la columna. Ayuda también a mejorar la postura, aunque uno no crea. ¿Este mes de agosto trae nuevos horarios? Totalmente, este mes de agosto comenzamos con un horario a la mañana bien tempranito, a las 10 de la mañana, ¿sí? Vamos a tener un horario del plan intensivo para bajar de peso y a las 14 horas, ¿sí? Se abre un nuevo turno a las 14 horas para poder venir y mejorar la salud. Clase de Step que se va combinando con otro tipo de bailes y actividades dentro del mismo programa. Totalmente, no solamente son clases de Step, sino que son clases totalmente aeróbicas, divertidas, sencillas, que uno tranquilamente lo puede hacer, ¿sí? Así que usted, señora que está en la casa mirando televisión, venga, ¿sí? Y le va a quedar enganchada, ¿sí? El mismo grupo va a ser el motor que le va a empujar a hacer la clase, ¿sí? Son clases de baile, ¿sí? Hay muchas clases de baile que son... Todas tienen por objetivo quemar grasa corporal. Finalmente, la promo del mes de agosto. Bueno, sigue la promoción del mes de agosto, ¿sí? Ingresando, o sea, viene un amigo o una amiga, ¿sí? Con una amiga o una amiga y abonan solo 300 pesos cada uno, ¿sí? La cuota mensual.